Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del nuevo libro para la conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos comenzando una nueva tarde de podcast junto a nuestro profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Muy bien, David, muy contento de estar acá nuevamente. Excelente, profe, porque te necesitamos para poder analizar estos cambios que sabemos que hubieron del antiguo libro que duró 12 años aproximadamente a este nuevo libro tan esperado, que es el libro para la conducción en Chile, estrenado en agosto. Recuerden siempre eso, de 2024, y que nuestras autoridades dijeron que a finales de agosto, textualmente, iban a empezar a aparecer algunas de las nuevas preguntas en el examen teórico de conducción clase B. Pero nosotros les hemos dicho certezas. Es lo más importante, porque esto causó mucha incertidumbre cuando apareció la noticia. Entonces los invitamos desde siempre a ir hacia un lugar de certezas. ¿Y qué dijimos? Que muchas cosas no podían cambiar porque tenía que cambiar la ley para ello. Y nos dimos cuenta de que el libro tiene aproximadamente un 10% de contenidos nuevos. Es solamente un aproximado. Entonces, en general, los cambios estuvieron más en la estética, que ayuda mucho para que podamos internalizar y comprender estos contenidos, transformarlo en aprendizaje. Así es que hoy día nos corresponde revisar el capítulo número 8, que se llama Igual al del libro antiguo, y es muy parecido. Y para eso tenemos aquí a nuestro especialista, el profe Anthony. Este capítulo habla de la conducción eficiente. Profe, cuéntenos qué pasa entre el libro antiguo y el libro nuevo respecto a este capítulo. Bueno, no cambia mucho. Lo que hemos conversado acá, como dijimos en un principio nosotros, que mayormente las normas del tránsito no iban a cambiar porque no había aparecido. A menos que cambie la ley, ¿cierto? Y lo que decía yo también es que la forma de conducir no iba a cambiar tampoco. Mira. Ni las leyes físicas. Ni las leyes físicas. Entonces, para dar un poquito de tranquilidad, nosotros decíamos este tipo de cosas y fue así. Sí. Entonces, claro, no cambió mucho. Estaba un poquito más completo, obviamente. Como bien dijiste, estuvo un poquito la estética, el lenguaje también, para que sea un poco más fácil de comprender. Pero al final enfoca lo mismo. Bien. Muy bien. Bueno, aquí, por ejemplo, en este capítulo se habla un poquito de la forma de conducir, ¿cierto? Los hábitos que podemos nosotros tener al momento de conducir, que estos hábitos o esta forma, estas técnicas o esta actitud frente a la conducción nos va a llevar a reducir el consumo de combustible, obviamente. Nos va a llevar a reducir también el gasto de mantención y, a la vez, nos va a ayudar a mantener una conducción defensiva, preventiva y segura. Mira, qué interesante, profe, porque cuando uno se pregunta qué es lo que uno aprende, qué es un aprendizaje, se compone de conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, aquí en el libro eso está muy plasmado, ¿ya? Y creo que la conducción eficiente es uno de los grandes temas que se enfoca principalmente en la actitud. O sea, aquí no hay tanta información que aprender, sino que hay que entender cómo existe una forma de conducir que es eficiente y que dialoga mucho con la conducción segura, ¿cierto? Así que, primero parto por la actitud, o sea, para ser un conductor eficiente, ¿qué necesito? Mucha experiencia, necesito una actitud, querer serlo, primer paso. Segundo paso, desarrollar habilidades, ¿cuáles las que puedo hacer en base a las técnicas que aquí aparecen? Que no son para nada difíciles, cualquiera podría creer que son cosas muy complejas. Muchos conductores con expertise, no todos, pero muchos, no son conductores eficientes, ¿cierto? Y aquí nos vamos a empezar a dar cuenta por qué. Y cada una de estas técnicas y de los datos que analicemos sirven, por supuesto, para el examen teórico de conducción. Yo partiría, profe, aparte de la definición que nos da de conducción eficiente, contándole a todas las personas que están conectadas y a los que posteriormente escuchan el podcast en Spotify, etc. Un dato, si se mantiene o no se mantiene, este de la Asociación Chilena de Eficiencia Energética, que dice que uno puede ahorrar un rango de combustible con todas estas técnicas de conducción eficiente, ¿ese dato es igual en el libro antiguo y en el nuevo? Sí, se mantiene, se mantiene disto. Así que podemos que este tipo de conducción a nosotros nos va a ayudar y nos permitiría reducir el consumo entre un 10 a un 15%. Entonces, no olvidar, libro antiguo y libro nuevo, ¿cierto? Entre un 10 a un 15% yo puedo ahorrar de combustible practicando una conducción eficiente. Primer dato que, obviamente, apunta directamente a una pregunta. Exactamente. ¿En qué consiste, profe, ahora más en detalle la conducción eficiente? ¿Qué podemos hacer? Bueno, como decíamos hace un rato, ¿qué serían los beneficios de una conducción eficiente? Principalmente en un menor costo del viaje, ¿cierto? Porque voy a gastar menos combustible. Y a la vez también voy a tener un menor costo de mantenimiento porque voy a tener un menor desgaste de las piezas del vehículo, de la mantención en sí. Ya entonces, menor costo de viaje y menor costo de mantenimiento. Así me lo preguntan en el examen. Pero, profe, ¿por qué, si esto tiene tantos beneficios como gastar menos combustible? Todos pensamos en gastar menos dinero, obvio, ¿cierto? O que, en el fondo, es optimizar el recurso. Una, por el tema de la economía personal, pero también hasta por el impacto en el medio ambiente. ¿Por qué, si es así, profe, no todas las personas practican una conducción eficiente? Porque no tenemos conciencia de esto muchas veces. O sea, muchas veces no es que no nos interese, sino que no lo pensamos así, no lo analizamos como corresponde. Ya porque si yo lo analizo y lo pienso y digo, chuta, voy a gastar a lo mejor entre un día un 15% menos, voy a desgastar mucho menos mis frenos, ya el embrague de mi vehículo quizás, mis neumáticos, yo sí realmente lo haría. Entonces, de repente, falta de información y quizás también mala actitud al momento de conducir. Claro, muchos conductores que lleven, no sé, 15 años conduciendo en nuestro país no tuvieron que estudiar ni ese libro antiguo del que hablamos ni este tampoco, donde nos hablaba de esto, ¿cierto? Exacto. Y claro, muchas veces, no era antiguamente, como dices tú en el libro antiguo o en el examen antiguo, no era obligación saber esto. Saber esto, perfecto. Ya no se tenía tanta conciencia o tanto conocimiento con todo esto, sobre todo ahora de cuidar el medio ambiente, que comentas tú, que es bastante importante también. Si yo gasto menos, menos emisiones también. Es bueno para todos. Es bueno para todo, para mi bolsillo, para el medio ambiente y para todo al final. Perfecto. Profe, vamos con el primer punto que nos habla de cómo practicar una conducción eficiente según el libro Para la Conducción en Chile. Recomendaciones antes de partir tu viaje. Miren qué importante. Antes de salir, ¿ya? Antes de conducir. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, lo primero que dice aquí, el primer tip o el primer consejo es planificar tu recorrido. ¿Y por qué eso hace mi conducción más eficiente? Porque si yo planifico mi recorrido, planifico la ruta, salgo con tiempo, obviamente voy a tomar un recorrido quizás más corto. Ya donde haya menos tránsito, me puedo apoyar como antes, obviamente siempre hablando antes de comenzar el recorrido, me puedo apoyar con el GPS que tenemos ahora. Por supuesto. Del mismo vehículo, si no del celular, pero siempre antes de comenzar a conducir. Veo los lugares que sean menos transitados, que haya menos tacos y obviamente eso me va a hacer ahorrar combustible, voy a hacer la ruta más corta y si lo planifico también tengo que tomarlo con tiempo. Voy a evitar las aceleraciones bruscas y todo lo demás. Y eso podría ser también realizar la ruta más eficiente, ¿cierto? Exactamente. ¿A qué me refiero? Hay veces que el camino más corto, no necesariamente camino en distancia, es lo mismo en tiempo. Porque hay caminos o rutas desde el punto donde yo me encuentro al cual quiero llegar, que pueden estar literalmente colapsadas. No hace mucho, cerca de nuestro estudio, hubo tristemente un siniestro en una autopista y fuera de esta autopista, en todas las salidas, colapso. Colapso por todas partes. Entonces, la ruta puede cambiar en distintos momentos. Entonces, yo también pensaría en una ruta eficiente, ¿cierto? Exactamente. ¿Y qué pasa si yo voy por una ruta no eficiente? ¿Podría, por ejemplo, estresarme? ¿Me voy a estresar? ¿Me voy a demorar más? ¿Voy a gastar más combustible? O sea, yo en un taco, por ejemplo, en el que tengo que estar frenando y acelerando constantemente, no voy a llevar una velocidad, no sé, una velocidad óptima, claro, o una velocidad pareja, como dices tú, progresiva. Voy a ir gastando más combustible. Cada vez que tenga que yo frenar mi vehículo, detener esta masa, esta tonelada aproximadamente, que pesa un vehículo, cada vez que tenga que detenerlo, y volver a ponerlo en movimiento desde la inercia, voy a gastar un poco más de combustible. Perfecto. Y eso, tal vez en el día no es tanto, pero si uno lo suma en semanas, meses, años, por supuesto que es un gran consumo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, primer tip para practicar una conducción eficiente, planificar tu recorrido, planificar tu viaje antes de realizarlo. Revisar la ruta, toda la información que tengas disponible con todos los recursos que estén a tu alcance. Por supuesto, utilizar el GPS antes de la conducción, ¿ya? Luego la conducción es otro tema que lo ve la ley no chat. Y el libro dice, textual, que planificar tu viaje con antelación te permite obtener un mayor rendimiento a tu vehículo. Además, disminuir el estrés y la fatiga asociada a la conducción. Ahora, profe, ¿cómo podemos preparar nuestro vehículo para el viaje? El segundo punto. ¿Cómo preparamos el vehículo para el viaje? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que a más carga en el vehículo, el motor va a necesitar más fuerza, a producir más fuerza para moverlo. El ejemplo que siempre damos, si yo voy sin mochila, gasto X energía. Si voy con mochila, gasto X más lo que pese la mochila. Exactamente. Esa fuerza que va a generar más el motor, al final se produce gracias al aumento de consumo del combustible, ¿cierto? Exacto. Entonces, yo, obviamente, tengo que preparar mi vehículo. O sea, si tengo objetos que están de más en la maleta, por ejemplo, en los asientos, debería retirarlo, obviamente. Todo lo que no sea necesario arriba del vehículo, cualquier peso que no sea necesario, tengo que sacarlo del auto, bajarlo. Lo que sea, aquellas cosas que compré para arreglar la casa el fin de semana y no las saqué después, o lo que le voy a llevar a algún familiar y todavía no se lo podría dejar, llevar carga en exceso es gastar más combustible. Un porte equipaje, una parrilla que no esté utilizando, también va a gastar más combustible. Gastar más combustible. O sea, el porte equipaje, aparte del peso, también crea resistencia. Que viene más adelante, ¿cierto? La aerodinámica. O sea, que en general, no es aconsejable llevar más del peso necesario, ¿cierto? Exactamente. Porque el vehículo a mayor cantidad de peso, mayor cantidad de consumo de combustible. Y una conducción, por supuesto, menos eficiente. Ahora sí, profe, cuéntanos esto de la aerodinámica. Sabemos que si yo, no sé, me colgaron paracaídas a la espalda y salgo corriendo, el viento me va a frenar, ¿cierto? Entonces, hay un efecto de resistencia al viento cuando voy en un vehículo, si es que yo le pongo distintos accesorios. Sobre todo, los porte equipajes de techo, estas cúpulas que dice la gente. ¿Cierto? Que por eso tienen una forma muy aerodinámica a la mayoría. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo cambio la aerodinámica de mi vehículo? Bueno, se va a producir esta resistencia al viento, ¿cierto? Se va la aerodinámica. Entonces, si yo no estoy utilizando este sistema, este porte equipaje, ideal sacarlo. Hay gente que, no, déjalo ahí. Si hasta el próximo verano a lo mejor que lo vamos a utilizar, tal se ve bonito. Claro, o a veces es incómodo y tampoco hay dónde dejarlo. Cuando uno los saca de los autos, de verdad, son grandes algunos. Es muy incómodo. Si vivo en un departamento, no tengo bodega, ¿dónde lo dejo? Exacto. A veces es muy complicado. Pero dejarlo puesto, profe, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto más combustible podría gastar? Claro, aquí hay un dato que dice que si tiene un porte equipaje obulto en el techo, el consumo puede incrementar por sobre un 20% en carretera. Mira, mira, o sea, conduciendo en carretera con un porte equipaje de techo, el consumo de combustible puede aumentar hasta un 20%. Exactamente. Este es un dato que puede aparecer ahí como una posible pregunta. Ya, ahí tenemos un dato para preguntas, así que no lo olviden. Vamos recordando. ¿Cuánto es lo que podríamos ahorrar si practico una conducción eficiente? Entre un 10 y un 15%. Entre un 10 y un 15%. Ese dato se mantiene en el libro antiguo o en el libro nuevo. ¿Cuánto incrementa el gasto un porte equipaje de techo en carretera? Entre un 20%. Hasta un 20%. Hasta un 20%. Perfecto, profe. Ahora, profe, después de esto del porte equipaje, pensemos en los neumáticos. El porte equipaje es como ponerme una mochila. Ya lo dijimos. Los neumáticos son como nuestros zapatos. Exacto. Hay que cuidarlo. Y tiene mucha relación en cómo practicamos nuestra conducción, el cómo están nuestros neumáticos. ¿Qué debo hacer con los neumáticos en relación a la conducción eficiente? Bueno, aquí aparece un ejemplo para comprenderlo más fácil. ¿Quién no va a subir una bicicleta que está desinflada? Que no tiene aire. Me cuesta pedalear. Obviamente, ¿cierto? Vamos a necesitar mucho más fuerza para poder mover la bicicleta. Va a ser muy difícil. También me pasa otra cosa, profe. Si el neumático está inflado en exceso en una bicicleta, queda muy dura. Queda muy dura, claro. Y voy peleando con las cosas. Depende para qué lo voy a usar. Exactamente. Entonces, un neumático con menos aire del necesario exige más trabajo para poder moverlo. O sea, tiene más resistencia a la rodadura. Ya. La rodadura es el giro del neumático, ¿cierto? Entonces, un neumático con menos aire del necesario, de lo que indica el fabricante, obviamente, va a tener más resistencia a la rodadura y me va a exigir más en mi motor para poder comenzar el giro y el movimiento en sí. ¿Cuánto aire, que es la presión de aire que se mide en estos famosos PSI, que no lo preguntan en la prueba así como la sigla, pero cuánto aire debería tener en mi neumático? ¿Qué presión de aire debería darle a mi neumático? Bueno, eso tenemos que verlo según mi vehículo y lo que indica el fabricante. O sea, si me lo preguntan así en el examen teórico, ¿cuánto aire hay que echarle a las ruedas, los neumáticos? Lo que indica el fabricante. Exactamente, que lo podemos revisar, ¿cierto? ¿En qué lugar? En la columna de la puerta del chofer, ¿cierto? Del conductor. El marco de la puerta, ¿cierto? En el marco. Nosotros abrimos la puerta y en el marco, de repente, en la puerta, también en la orilla. Depende del modelo y la marca. Claro, es una etiqueta. De ahí ustedes revisen la etiqueta, revisen todo. Hay muchos vehículos que son distintos según la versión, cambian el tamaño del neumático. Fíjense, en el tamaño de su neumático, tienen que saber leer su neumático, obviamente, que nosotros lo enseñamos acá. Y tienen que identificar el número de su neumático, luego irse a esta tablita y revisar cuánto es los PSI que tenemos que ponerle a nuestro neumático. Claro, en lo práctico, un ejemplo. Si yo voy al trabajo en mi vehículo, tendría que tener una X cantidad de PSI. Supongamos que mi vehículo dice 30. 30 PSI en las cuatro ruedas. Pero luego llega el momento, por fin, de salir de vacaciones o de una escapada con la familia o con amigos, y voy a ir con muchas personas en mi vehículo, en un recorrido largo. Miro esta etiqueta y dice que para llevar carga y llevar personas, debo tener 35 PSI. Es posible eso, ¿cierto? Sí, mayormente va a tener más presión de aire en las ruedas traseras. Perfecto. Porque ahí es donde va el peso. A la parte de atrás van tres personas, adelante van dos personas nomás. Entonces, mayormente te va a dar un índice en las ruedas delanteras y otro en las ruedas traseras. Eso es lo específico. Ahora pensemos nuevamente en el examen teórico de conducción. Si yo tengo X PSI en mi vehículo recomendado por el fabricante, supongamos 30, pero mis neumáticos se han desinflado y yo no le he hecho una buena mantención, no lo he revisado en harto tiempo y ya están bajo 25. O sea, están mucho más de 5 PSI de diferencia de lo óptimo. Más de 5 PSI del óptimo. ¿Cuánto podría incrementar mi consumo de combustible? Dice acá es que hasta un 3%. O sea, ahí tengo otro porcentaje más de aumento. Exactamente. Claro, y acá como conversábamos nosotros decíamos que la frecuencia descrita para ir revisando obviamente los neumáticos es lo que indica el fabricante en el manual del vehículo o al menos cada dos semanas también, dice Aira. Mira. Que puede ser una pregunta también. Periódicamente cada dos semanas. ¿Cuándo revisar la presión de aire a los neumáticos? ¿Cuándo? Cada dos semanas aproximadamente. Al menos cada dos semanas o la frecuencia descrita por el fabricante como dijimos nosotros en un principio. Perfecto. Y además este 3% de gasto en exceso, sí tengo los PSI disminuidos en una diferencia de al menos unos 5 puntos. ¿Cierto? Exactamente. Vamos, profe, ahora a algo muy importante que tiene que ver con la mantención del vehículo. Y aquí es donde cuando uno se compra un auto nuevo, ¿cierto? Te venden la mantención y todo. ¿Es bueno o es malo? Da lo mismo. En realidad no es el gran conflicto ni el tema del que nos vamos a centrar ahora. Lo importante es saber que las mantenciones del vehículo pueden o no estar asociadas a la marca. Lo importante es comprender que esto se hace periódicamente, ¿cierto? Entonces, profe, explícanos primero qué son estas mantenciones y cada cuánto se realizan. Bueno, el fabricante es el que va a indicar con un programa, obviamente un manual, que dice cada cuánto se van revisando las mantenciones y qué es lo que se le debe realizar al vehículo cada cierto kilometraje, ¿cierto? Ejemplo de estas mantenciones. ¿En qué consiste la mantención? Por ejemplo, la mantención más básica es cambio de lubricante, cambio de aceite y filtros. ¿Cambio de aceite y filtros es la principal mantención, o no? Claro, es como la más básica, la que se hace cada 10.000 kilómetros, por así decirlo. En general, claro. Ya hay mantenciones un poquito más complejas, ya se cambian correas, cambiar frenos, revisar una que otra cosa, cambiar fluidos, pero la más común es esa, la más seguida, por así decirlo, porque el lubricante es el que se cambia de manera más frecuente. Incluso se recomienda también, dependiendo del fabricante y todo, si no logro la cantidad de kilómetros también hay una cantidad de tiempo, ¿cierto? Claro, a cierto tiempo el lubricante pierde sus propiedades, según el fabricante obviamente, y debería reemplazarse igual. Y que ocurrió en la pandemia, ya cuando estaban todos encerrados y los vehículos no se movían de la casa, muchos dijeron, no, si no tengo ni la mitad de los kilómetros que había que recorrer, pero había pasado un año, por ejemplo, tenían que cambiar el aceite igual, ¿cierto? Exacto. ¿Qué beneficios entrega este buen mantenimiento en relación a la conducción eficiente, profe? Cuéntenos. Bueno, primeramente va a aumentar la vida útil del vehículo, los componentes del vehículo, esta mantención, o sea, un vehículo sin una lubricación correspondiente, un aceite ya que perdió su propiedad, un aceite cortado, como decimos nosotros, obviamente es quemado, va a producir mayor desgaste a las piezas móviles del motor, entonces obviamente la vida útil de mi vehículo se va a ir acortando, pero acá ya que estamos hablando de la conducción eficiente, obviamente una buena mantención como corresponde también me va a ayudar a que mi vehículo siga generando o siga con el mismo... ¿Nivel de consumo, dices tú? Claro, exactamente, exactamente, la misma eficiencia. La misma eficiencia. La misma eficiencia, ya si mi vehículo, por ejemplo, empieza, yo no le cambio los filtros, obviamente el consumo se va a ir elevando, no cambio el aceite como corresponde, no cambio los filtros. Ejemplo, profe, un filtro de combustible en mal estado, ¿cuánto puede incrementar el consumo? Bueno, dice acá un filtro de combustible en mal estado, puede incrementar el consumo hasta un 0.5%, debido a que la bomba debe hacer más fuerza para llevarlo hasta el motor. Mira, hay un filtro de aire sucio, ¿en qué puede perjudicar? Un filtro de aire sucio dice que puede llegar a perjudicar entre un 1.5% el rendimiento. O sea, ya voy sumando y sumando y sumando más gastos, si es que no hago buenas mantenciones, no tengo esta conducción eficiente. Exactamente. Exactamente. 1.5%, recordemos, un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0.5% y un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1.5% el rendimiento. Claro, yo creo que se queda corto ahí el libro con eso, yo creo que un filtro de aire muy sucio puede incrementar más el consumo, porque obviamente la proporción de aire y combustible que va a llegar a la cámara va a ser más rica en combustible que en aire y no se va a generar esta máxima energía como corresponde ahí. Y el resumen, profe, de los beneficios de la mantención del vehículo para la conducción eficiente, ¿cuáles son los puntos? Permite conducir de una forma segura, aumentas la vida útil de sus componentes, mantienes un buen rendimiento combustible y mayor disponibilidad del vehículo. Perfecto, vamos ahora a las recomendaciones para aplicar durante el trayecto. ¿De qué se trata esto? Ya cuando estoy conduciendo, ¿cierto? Ya, dice acá una persona conductora eficiente es aquella capaz de aplicar ciertas técnicas básicas durante la conducción. Ya por un tema de costumbre seguramente no te será posible llevar la práctica a todos los consejos contenidos en este capítulo de manera inmediata, por lo mismo te recomendamos aplicar las siguientes técnicas paulatinamente y a medida que se vayan haciendo naturales en ti, se constituirán en un hábito. Excelente, profe. O sea, vamos a hablar de técnicas específicas para practicar una conducción eficiente que benefician el consumo y la eficiencia en general. Relacionamos siempre la eficiencia solo al consumo y es mucho más que eso. Como tú nos has contado, también al desgaste del vehículo. Exactamente. Bueno, aquí lo primero que dice sería que debemos encender el motor sin pisar el acelerador. Lo que es una costumbre de nuestros abuelitos en la mayoría. Sí, claro. Muchas veces nosotros veíamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, que cuando daban arranque el vehículo aceleraban. Ya. Le subían la revolución, aceleraban, ¿cierto? Esto ya en los vehículos nuevos, los vehículos convencionales de ahora no es necesario. Ya todos tienen el computador que obviamente sube solo las revoluciones cuando el motor está frío y se mantiene hasta que el motor toma temperatura y ya se mantiene en ralentí. Entonces, primer consejo y técnica de conducción eficiente es, al encender el motor, no pisar el acelerador. No es necesario. No es necesario. Segundo, profe. Dice, acelera de manera suave, ya evitando las aceleraciones bruscas o a fondo. Suave significa no brusco, ¿cierto? No brusco, no completo. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente la mayoría, no todos, la mayoría de los o las conductoras iniciales, los que están partiendo, los que están haciendo un curso de conducción, los que por primera vez han subido a un vehículo, en general, en general digo, tienen un pie más o menos suavecito. O sea, pisan poco fuerte, ¿cierto? Porque les da un poco de miedo todo. Es difícil el primer paso. Y en cambio los conductores que ya llevan mucho tiempo, digamos que tienen el pie un poco más pesado. ¿Cierto? Entonces, suave significa no esta acelerada fuerte, ¿cierto? Pero sí es necesario un nivel de presión para que funcione bien. Si no, el vehículo se apaga. Eso pasa mucho al inicio. Muchos preguntan, profe, ¿por qué se me apaga el auto? Bueno, en realidad es porque yo no llego hasta el nivel adecuado al pisar los pedales. Tenemos que trabajar con el acelerador. Cuando estamos recién aprendiendo a conducir nosotros, tenemos que acelerar. Ya muchas veces, yo me he encontrado con alumnos que ya han hecho un curso y les cuesta que se me sigue parando el auto, profe, me dicen. Y yo les digo, ya, ahora vamos a salir en primera. Y veo que no aceleran. Ya, ¿viste? Es como un terror al acelerador. Yo le digo, no, lamentablemente, yo sé que se gasta combustible al acelerar. Sí, sí, por supuesto. Pero es la única forma. Tú no puedes pretender mover el auto, sacar el vehículo de la inercia sin gastar. Vas a tener que hacerlo. Después, con el tiempo, vas a ir regulando quizá la aceleración precisa para que el vehículo se mueva. Pero en un principio tenemos que darle fuerza al motor para que rompa la inercia y circule. Mira, qué interesante, profe, porque eso lo habíamos analizado varias veces. Y creo que se lo debemos contar a quienes están comenzando. Este tema de la conducción eficiente, sean muy estudiosos para el examen teórico. Respondan bien para poder pasar el examen. Pero la conducción, como están aprendiendo, vamos a los consejos del profe Anthony respecto a que no te preocupes si aceleraste mucho porque vas a gastar más combustible, ¿cierto? Exacto. Esto es pensando cuando ya vas a tu trabajo, a la universidad, no sé, todos los días dejar a tu hijo al colegio y en realidad llevas años y claro, ese desgaste en años va a afectar el vehículo y todo lo demás. Pero al inicio, cuando estás aprendiendo, preocúpate de aprender bien primero. Exactamente. Lo mismo que enseñamos muchas veces nosotros los instructores, el famoso punto de fricción o punto de contacto que los mecánicos dicen. Y sacando el pie del embrague, ¿cierto? Nosotros mantengamos en el punto de contacto, los mecánicos obviamente dicen, no, es que si haces eso, desgasta el embrague. Claro. Pero es la única forma de que la persona que está recién comenzando a conducir pierde el miedo de que el auto se le va a ir hacia atrás, que en alguna pendiente van a ir, obviamente, entran en pánico. Por eso que nosotros les decimos, busquen el punto de contacto, mantengan un poquito más de tiempo el pie en esa posición del embrague. Y luego aceleran. Y luego aceleran y van retirando progresivo. Obviamente, a la larga, de esa manera se va a desgastar un poco más el disco embrague, el kit de embrague, pero es la única forma. Yo no le puedo enseñar a una persona que conduzca el primer día como una persona que ya llegaría cinco años manejando. Exactamente. Después el movimiento se mecaniza y sale de forma natural. En un principio hay que hacerlo de esa manera. Porque eso es ponerse los zapatos del que está aprendiendo. Exactamente. Muy bueno, profe, la empatía. Vamos ahora a velocidad óptima. ¿De qué se trata esto, profe? ¿Cuál es la velocidad óptima? Si yo estoy aprendiendo a conducir y el instructor me dice, las revoluciones, pasa el cambio y yo no entiendo bien. ¿Qué es la velocidad óptima? Bueno, por ejemplo, en autopistas acá en Chile se dice que podemos andar a 90, 100 y hasta 120 kilómetros por hora, que es lo máximo, ¿cierto? Pero se debe tener en cuenta que a altas velocidades el consumo de combustible puede aumentar también. Podría aumentar. Sí, claro. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo que tiene un motor pequeño, un Citi Car, por así decirlo. Un Citi Car, 1.0, por ejemplo. Claro que son más que nada para ciudad, pero yo igual lo utilizo en autopistas, ¿cierto? Si yo a este Citi Car subo mucho la velocidad, voy a 120, 130 kilómetros por hora, pongámonos en el caso que esta persona está pasando el límite de velocidad máximo permitido, va a subir demasiado las revoluciones. Quizás ese vehículo, su velocidad óptima no es esa. Perfecto. Entonces, yo tengo que buscar primero el rango eficiente del tacómetro. ¿Cuál es? No sé, 1.600 revoluciones. Yo, en quinta, a 1.600 revoluciones, mi vehículo va a 90 kilómetros por hora. Esa es la velocidad óptima de mi auto, no 120. Pero si voy en mi Citi Car, 1.0, y quiero llegar a los 120 porque voy apurado y es legal, y puedo controlar el vehículo. O sea, va todo bien en ese sentido. Tengo buenos neumáticos, no está lloviendo, va todo ok. Y voy a 120, el vehículo va a 120, voy escuchando música, no siento los quejidos del auto ya en realidad va muy bien, pero veo que el tacómetro va en 2.800 revoluciones o en 3.000 revoluciones. ¿Qué significaría eso, profe? Es que ahí estoy, no estoy en el rango de deficiencia. Esa no es mi velocidad, no es la velocidad óptima del vehículo. Es como, si lo comparamos con el cuerpo humano, es como correr, si no estás acostumbrado a salir a correr y va a una maratón y tu cuerpo, o sea, tu corazón se va a agitar en exceso. Lo mismo que en las revoluciones, ¿cierto? Sí. Los RPM, lo mismo que ocurre en el corazón, es como estar acelerado en exceso. El motor está girando. Estoy sobre exigiendo. Exactamente, está girando demasiadas vueltas por minuto para llevar esa velocidad. Perfecto, entonces la velocidad óptima no es una velocidad X determinada para todos. No. No, es una velocidad dependiendo del contexto y de tu vehículo. Y de nuestro vehículo, exactamente. Perfecto, profe. Ahora vamos a lo mismo de la velocidad óptima, pero a relacionarlo con el evitar exigir al motor, que es muy parecido. Claro, va muy de la mano. ¿Cómo evito exigir al motor? Bueno, como decíamos, tenemos que nosotros mantenernos en rangos relativamente bajos de revoluciones. Tampoco, obviamente, si yo bajo las mil revoluciones, ya el vehículo va a perder fuerza, incluso puede llegar a detenerse. O sea, menos revoluciones no es por sí solo bueno. No. Hay un nivel óptimo. Claro, un nivel óptimo que es siempre nosotros como instructores damos un margen que decimos que entre 1500 hasta 1800, 2000 revoluciones le permitimos a los alumnos muchas veces para pasar las marchas. Pero obviamente en condiciones normales, un lugar plano, hasta 2000 revoluciones pasamos las marchas. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, subo demasiado las revoluciones, me demoro mucho en pasar los cambios, por así decirte, no sé, un ejemplo, voy en segunda a 40 kilómetros por hora a 3500 revoluciones, estoy desgastando más el vehículo, estoy generando fuerza innecesaria en el vehículo. Eso es más desgaste. Es más desgaste de las piezas móviles, del combustible, etcétera, etcétera. Entonces obviamente tenemos que nosotros ir pasando las marchas como corresponde. O sea, si yo voy mirando el tacómetro, ojalá no pasan las 1800 revoluciones, 2000 revoluciones según el auto, ir pasando las marchas. Profe, todo esto me lleva al inicio del tema y creo que también podría preguntarse en el examen, que es planificar tu viaje y salir con tiempo. Es muy difícil, lo sé, lo sé, uno se va acostumbrando con el vehículo y entre más tiempo pasa, como conductor no les va a pasar a los que están partiendo ahora. Eso pasa con los años, se van a dar cuenta que uno va acortando los tiempos. Uno dice, de aquí a la otra región me demoro una hora por la autopista y después pasan, no sé, llevo cinco años conduciendo y digo, en 50 minutos llego. Y ustedes van a escuchar, yo diría que ya el extremo son conductores literalmente soberbios que dicen, pero si llegamos en 20 minutos. Dicen, ¿cómo voy a llegar en 20 minutos? Por la autopista, no me demoro nada. O sea, la gente lo dice con esas palabras textuales, no me demoro nada. Pero eso que implica, siempre implica no tomar en cuenta cualquier tipo de imprevisto que pueda haber en la ruta y además exigir el vehículo innecesariamente. O sea, si yo saliera unos cuantos minutos antes, podría en vez de irme a 120, 110. Con eso ya tal vez ahorro combustible, ¿cierto? Claro. Y voy de manera más segura, porque a 120 la distancia frenada es menos, mi reacción puede ser más eficiente y tal vez no hay tanta diferencia entre 110 y 120, ¿cierto? Que ya a una alta velocidad, o sea. Sí, exacto. Se puede. Profe, te quería decir algo. ¿Qué pasa si yo escucho lo mismo que tú dices? Esto por haber exigido un vehículo, me lo compré usado. Y el vehículo está como fallando. Yo pensaría en venderlo, para luego comprarme uno nuevo. Y si lo quieres vender, te damos el siguiente dato. Puedes ir con nuestros amigos de Dili. Sí, porque si estás pensando en comprar o vender un auto, entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra y venta del vehículo, 100% online y con una compra protegida, libre de fraude. Así que no lo pienses más. Si quieres vender o comprar un vehículo, entra a dili.cl y ellos te ayudarán con todo el proceso. Y si ya lo vendiste y quieres un vehículo que no tenga problemas, como nos cuenta el profe Anthony, que estos vehículos modernos, que se adaptan a tu conducción, que no se apagan casi. Es muy difícil ya, si tú ya lograste desarrollar una buena técnica o un vehículo automático. Que es muy difícil conseguir vehículos automáticos a un precio que sea accesible y de buena calidad. Así que por eso te vamos a presentar a una marca que es espectacular. Por supuesto, son nuestros grandes amigos de Jack. Y te recomendamos una todoterreno, la T8 Pro de Jack, con su potencia y su eficiencia, que junto con la normativa Euro 6, aseguran un rendimiento superior en cualquier terreno. Así que te invitamos a visitar las redes sociales de Jack Chile. Y si ya tienes el auto que querías y quieres equiparlo o simplemente limpiarlo o realizar las mantenciones, profe, me dicen tengo que ir a comprar líquido de embrague, líquido de freno, yo no conozco esas cosas. Tienes que ir a un lugar donde te van a ayudar, porque tienen absolutamente todo lo que necesitas o quieres para tu vehículo. Son nuestros grandes amigos de Autoplanet. Imagina que hay 65 tiendas en todo Chile. O sea, en todos lados hay un Autoplanet. Anda a las tiendas de Autoplanet, pregunta, te van a asesorar y tratar muy, muy bien. O simplemente, si eres de los que compra online, entra a Autoplanet.cl y busca todo aquello que quieras y lo puedes comprar de manera online. Y además, búscanos en los beneficios de Autoplanet. Estamos como práctica test y podrás obtener beneficios especiales para los clientes de Autoplanet. Así que, profe, ya que saludamos a todos nuestros amigos, continuemos con nuestra conducción eficiente y ahora pensemos en mantener una distancia prudente. Aquí es donde la conducción eficiente conecta, pero directamente, con la conducción segura. ¿Cierto? O sea, todos los que cuando ya lleven algunos años conduciendo y les digan que manejan como abuelita, así se decía acá hace mucho tiempo, ustedes deberían literalmente sentirse tranquilos y tal vez reírse porque quien maneja tranquilo respeta la velocidad en general, ¿cierto? Y además, no hace esto de salir a último minuto. Aceleradas innecesarias. Exigir el vehículo. Si yo empiezo a sumar todo eso, ¿qué significa? Manejar tranquilo, que lo pueden tomar como una actitud, ustedes van a ser personas que van a realizar al mismo tiempo de una conducción eficiente, una conducción segura. Profe, cuéntenos qué es una distancia prudente. Bueno, una distancia prudente, obviamente, es la que a mí me va a permitir detenerme en caso de cualquier imprevisto. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Si voy muy cerca, no alcanzo a frenar y choco. Así de simple. Simplemente, entonces, aparte de eso, ya tenemos que tener en cuenta que si yo voy muy cerca al otro vehículo y el otro vehículo frena, yo aunque alcance a frenar, también voy a tener que frenar. Si él vuelve a ponerse en movimiento, yo necesito volver a ponerme en movimiento, entonces estoy como muy dependiendo de lo que está haciendo el vehículo que está delante mío. No tengo el control. No tengo el control. Yo al pegarme al otro vehículo me pongo en las decisiones del otro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Es que si yo llevo una velocidad progresiva, por así una velocidad constante, y llevo una buena distancia, quizás si el vehículo que está delante, yo me di cuenta que está frenando, quizás a mí con el hecho de quitar el pie del acelerador, bajo un poco la velocidad, él se pone nuevamente en movimiento, yo continúo, ni siquiera tuve que pisar ni el freno, ni volver a poner en movimiento el auto. Y no gasté pastillas, no estuve inseguridad, no hice una aceleración brusca, nada, sino que, ¿qué hice? Dejé rodar el vehículo y en ese momento no gasté ni siquiera combustible. Perfecto, profe. En cambio, si yo voy pegado, ¿qué voy a tener que hacer? Frenar, ¿cierto? Volver, bajar el cambio, quizás volver a segunda, volver a primera, volver a poner en movimiento el vehículo. El tema de la inercia, que el vehículo se detiene, tengo que volver a moverlo, eso hace gastar más combustible. Oye, el que se compra un vehículo moderno, y no tan de alta gama, pero en general los de alta gama, se detienen solos, se apagan. Sí. Cuando usted te detiene en un taco, ¿cierto? Entonces se apagan y se encienden de nuevo y tú continúas al tocar el acelerador. Profe, relacionado con ello, con esta distancia que debo tener de los otros vehículos, ¿cómo yo puedo evitar frenadas de último minuto? Que pueden ser constantes detrás de otro vehículo, pero pueden ser también en un cruce, en una intersección. Frenadas de último minuto. Vamos a ir de la mano con lo que estábamos hablando recién, o sea, programar mi frenado. ¿Cómo programo el frenado? Yo lo que siempre hablo y siempre digo a los alumnos, ¿cierto? Que mi primer freno es dejar de acelerar. Quitar el pie del acelerador es mi primer freno. Lo primero que voy a hacer es dejar de acelerar. Yo veo que el vehículo de adelante, si lleva una distancia prudente, veo que se está deteniendo, yo dejo de acelerar. Dejo correr el vehículo y voy frenando suavemente. Eso sería programar el frenado. Eso sería programar el frenado, estar atento, obviamente. Siempre. No sacar directamente el pie del acelerador y empezar a pisar el freno lentamente, no. Claro. Es contar como el proceso de frenado, el estar retirando el pie del acelerador, ¿cierto? Exacto. Eso ya es estar frenando. No es necesario yo quitar el pie, pasar de acelerador a freno. Ya, perfecto. Porque mucha gente al principio, o conductores que llevan años, lo hacen así. Acelerador a freno, de freno a acelerador. Muy rápido. No, o sea, yo dejo de acelerar, dejo correr el vehículo, ¿cierto? Obviamente para esto tengo que tener una buena distancia, va todo de la mano. Tal vez ocurra porque la medición que se hace en los exámenes psicotécnicos en la escuela de conductor y luego en la municipalidad, ¿cierto? O quien lo haya podido practicar, es el test de reacción simple, que mide el tiempo, pero es para una frenada de emergencia, donde realmente uno saca el pie derecho del acelerador y lo lleva al freno a fondo, ¿cierto? Pero, constantemente en la circulación normal, yo debería tomar el proceso de frenado como un proceso integral, que va desde el desacelerar el vehículo, ¿cierto? Es que tal cual, no todas mis frenadas tienen que ser de reacción, de golpe, de emergencia. Tienen que ser frenadas progresivas y para eso tenemos que programar el frenado. Perfecto, profe. Si te detienes por más de un minuto apaga el motor, ¿será tan así en realidad? O sea, aprendamos lo que está en el libro textual, ¿ya? Para poder responder las preguntas del examen teórico de conducción, comprendiendo de qué se trata, por eso acá lo conversamos. Es muy interesante eso. Siempre decimos que, obviamente, ustedes pueden practicar en el simulador de exámenes de práctica test, pero práctica test tiene muchísimo más que el simulador de exámenes. Es podcast, audiolibros, clases sincrónicas, clases asincrónicas, de todo, para todos los estilos de aprendizaje y para todo lo que cada uno necesita, porque se adapta a ti. Si trabajas y estudias y tienes familia y recién a la una de la mañana puedes revisar la información, puedes ver todas las clases grabadas. Te puedes conectar. Si estás cansado a esa hora y ya no puedes ni siquiera leer el libro, lo puedes escuchar. O sea, todo está pensado en que te acerques a la información y sea un aprendizaje que sea integral. Así que, pensando en eso, profe, esto lo vamos a aprender para el examen teórico, ¿ya? Pero explícanos esto. Si te detienes por más de un minuto, apaga el motor. Estoy detenido, hay un taco, no avanza nada, ¿ya? No estoy en esto que avanza un poquito, vuelvo. De verdad no avanza. Llevo más de un minuto. ¿Debería apagar realmente el motor? Claro, porque al mantener el motor en ralentí, que es la vuelta mínima que gira el motor, ¿cierto? Alrededor de mil. No, 750, 800 revoluciones, ¿ya? Que es lo mínimo, que los movimientos, la revolución es mínima o las vueltas mínimas que da el motor por minuto. Por estar funcionando sin mover el vehículo. Exactamente, necesita inyectar combustible para mantener esto. Para mantener el motor en movimiento necesita, obviamente no va a ser una gran cantidad, pero ya después de un minuto obviamente sí puede ser un poco significativa y si es recurrente. En algunas partes, por ejemplo, hay trabajos súper largos, ya tienen que pasar todo el tránsito que viene desde el frente. Y hay un banderero. Hay un banderero, ¿cierto? Nos hace detenernos, justo quedamos de los primeros, ahí tenemos que esperar que pase todo el tránsito del frente. Todos nosotros. Luego pasamos nosotros, o pueden ser de repente 10 minutos, 15 minutos, bastante tiempo, según, sobre todo en zonas rurales que hacen trabajos bastante extensos, ¿ya? Bueno, yo vivía en Melipilla, entonces me tocaba siempre con este tipo de trabajos y bastante rato, y obviamente conviene mucho más detener el motor que mantenerlo en ralentí. Mira, qué interesante. No, pensé en otro caso, que puede ser similar, tal vez no sean 10 minutos, pero cuando te encuentras con un cruce ferroviario y viene el tren y se empiezan a detener los vehículos desde antes y hay que esperar hasta que el tren pase por completo, ¿cierto? Ahí también puede pasar más de un minuto. Y ahí convendría detener el motor. Detener el motor. Adelantamientos y situaciones de emergencia. ¿De qué se trata esto, profe, en la conducción eficiente? Bueno, primero que nada, en estas situaciones siempre tiene que primar la seguridad, ya por sobre la economía. O sea, si yo voy a hacer un adelantamiento, tiene que ser completamente seguro. Ya, ahí no importa si gasto más o gasto menos. Total. Entonces, aquí tenemos que olvidar de repente un poquito estos consejos. Pero mira, siempre va a pasar que el que adelanta de manera insegura gasta más combustible. Exacto. Que es adelantar de manera insegura. Adelantar cuando no tengo el espacio suficiente, que son los consejos para adelantar bien, ¿cierto? Cuando no tengo el espacio suficiente y sin tener la visión tampoco suficiente del estado de si vienen vehículos en contra del tránsito. Adelantar es sobrepasar el eje de la calzada, ¿cierto? Entonces, las personas que hacen esto, ese adelantamiento de último minuto o este adelantamiento que es muy espontáneo, ¿cierto? Deciden adelantar y se tiran de golpe. Esas personas normalmente aceleran en exceso. Exactamente. Tienen que subir mucho las revoluciones para alcanzar, para apurarse, para hacer lo antes posible el adelantamiento. Incluso algunos bajan la marcha para que el vehículo tome más fuerza. Claro, para que tire más, como decimos nosotros los conductores, ¿cierto? Bajamos la marcha, obviamente, subimos más las revoluciones para que sea más explosiva esta salida. Y solamente cuánto, de repente, si pensamos cuánto tiempo vamos a ganar por este adelantamiento, quizás vamos a adelantar, vamos a llegar al semáforo y el vehículo que adelantamos va a quedar al lado de nosotros. Exactamente. Tres minutos más allá va a estar al lado de nosotros y al final nos pusimos en riesgo, hicimos una maniobra bastante peligrosa, por nada. Mira, claramente por nada. Nosotros hablábamos con el libro antiguo y con el nuevo también aplica, pero a la perfección, que es, y es, practicates, este tema de nuestro círculo virtuoso de la conducción, pensando en qué? En que una buena educación vial genera, ¿cierto? Una conducción segura. Y practicar una conducción segura dialoga a la perfección con la conducción eficiente, ¿cierto? Exactamente. Ser inseguro es ser ineficiente. De inmediato, como conductor, tal vez todos los conductores que ustedes tengan alrededor, que ya llevan más años, a veces son familiares, derechamente su pareja, va a discutir esto porque les va a decir, no, tú no sabes cuánto gasta el vehículo por litro y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes se dan cuenta cuánto tiempo esperan a veces estas personas, ya, no todos, por comprar combustible por dos pesos menos por litro. Y gastan todo en esa espera y después se van adelantando como locos, se van a una velocidad excesiva, temeraria, supongamos, ya, 60 kilómetros más de lo permitido. Y terminan gastando un montón más, ¿cierto? Y las piezas móviles y su vehículo está más desgastado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, profe, cerremos este tema, ya, hablando de la seguridad. Todos estos puntos y estos factores que se pueden preguntar en el examen teórico de conducción, respecto a la conducción segura que generan una conducción eficiente. Cuéntanos, profe. Bueno, nosotros sabemos que una buena educación vial va a dar, obviamente, como resultado una buena convivencia vial. Y también una buena convivencia, ¿cierto? Y eso es la base de la conducción segura y la conducción eficiente. Y podríamos decir que por eso existe este libro, por eso se estrenó un libro nuevo, por eso existe un nuevo sistema en la municipalidad para rendir el examen, ¿cierto? Si no, todo esto no estaría. La razón de ser de esto es disminuir los accidentes, por supuesto, los siniestros de tránsito, disminuir la tasa de mortalidad, hacer del entorno, primero, algo más seguro, primero. Y yo diría que en segundo caso, aparte de más seguro, hasta más agradable, ¿cierto? Exacto. A veces pasamos más tiempo en el trabajo y en el trayecto al trabajo que en nuestra propia casa. Entonces, compartimos con extraños, ¿ya? Y ahí es donde todos tenemos que respetar nuestros turnos, respetar las normas, para mantenernos en un área segura. Cuéntanos, profe. Claro, como dice acá, dice que, como bien lo dije yo recién, una conducción segura es la base de una conducción eficiente, la que contempla principios y técnicas que junto con resguardar la seguridad personal y, de terceros, tienden al correcto uso y funcionamiento del vehículo, lo que implica una reducción en el consumo. Hay cuatro principios. Vamos a los cuatro principios de una conducción segura que originan una conducción eficiente, profe. Bueno, aquí dice atención a las condiciones que rodean a la persona conductora. Perfecto. Ya siempre hablamos nosotros de que tenemos que estar muy atentos a las condiciones, muy atentos a mi entorno. Al contexto, ¿cierto? Al contexto, a lo que está pasando en el momento, muy atento al entorno, si es que yo, por ejemplo, voy pasando por una feria libre, donde pueden aparecer personas, por afuera un colegio. Lo que viene ahora, las fiestas patrias de Chile. Exactamente. Si estoy estacionado en un sector donde hay fondas, donde hay muchas fiestas y familias, obviamente van a haber, mira DJ, mira qué rápido, van a haber niños, bueno, todo tipo, lo que siempre hablábamos, peatones ebrios. Exactamente. O sea, tendría que salir de esos estacionamientos, de estos lugares, con máxima seguridad. Distinto, no sé, a ir a un recital, que sea de noche, donde lo más probable es que hayan pocos niños y todos van a llegar a su auto y va a ser menos complicado. Un supermercado, todos con los carros, cada lugar es distinto, ¿cierto? Exactamente. Yo si vengo, por ejemplo, por una zona urbana, vengo a 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Yo no puedo entrar a un estacionamiento de supermercado a 50 kilómetros por hora. No, es muchísimo. Obviamente va, es muy probable que atropegue a alguien, que choque con alguien, entonces siempre tengo que estar atento a las condiciones que me rodean como persona conductora. Perfecto. Ya, lo siguiente dice que es lo del adelantamiento que estábamos hablando recién, los adelantamientos. Segundo principio. Se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra, eso evitará elevar demasiado las revoluciones del vehículo, generando consumos excesivos, lo que hablábamos recién un poquito más arriba. Ya que para realizar un adelantamiento hay que tener la plena seguridad y si no es necesario y si no está en las condiciones para realizarlo, es mejor no realizarlo. Exacto. Lo siguiente dice que la distancia mínima con el vehículo que precede. O sea, el que va adelante. Claro, se refiere a una distancia de detención necesaria para no colisionar, además de evitar frenadas y aceleraciones constantes, lo que generaría un mayor consumo. Perfecto. Ya es como un resumen esto de lo que ya hablamos un poco. Ajá. Y dice el estado de salud, estrés y cansancio. Propio de nuestra época. Claro. O sea, le puede pasar a gente que todavía no saca la licencia, que ya hace mil cosas en el día y puede estar de verdad muy agobiado o agobiado. Claro, una persona que conduce de repente demasiado estresada se le puede olvidar pasar las marchas, no va a estar escuchando el motor. A lo mejor yo si estoy muy estresado, estoy con la cabeza en otro lado, voy a ir en segunda a 50 kilómetros por hora y no me voy a dar cuenta. Por ejemplo, voy a ir gastando combustible, voy a ir 5 minutos así y no me voy a dar cuenta que ni siquiera he pasado las marchas. O algo muy clásico, salir de un estacionamiento, pasar solo o sola a comprar al supermercado y pegarle un carro. También. Eso pasa muchísimo. Entonces, obviamente, tenemos que estar atentos ahí y cuidados con el estrés y el cansancio. Estado de salud. Entonces, profe, los cuatro principios de la conducción segura que originan la conducción eficiente son atención a las condiciones que rodean a la persona conductora, realizar adelantamientos de manera segura siempre y cuando se pueda, mantener una distancia mínima con el vehículo que precede, una distancia óptima y segura, y preocuparse mucho del estado de salud, evitar el estrés y el cansancio o conducir en estas condiciones. ¿Cierto? Exacto. Perfecto, profe. Entonces, hemos terminado ya el capítulo 8 de este libro. En el próximo encuentro, la próxima sesión de nuestro podcast, revisaremos el capítulo 9 que se llama Informaciones Importantes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!